Hola hola amigos, pues con la noticia que han salido nuevos rumores alrededor de Hexatlón Estados Unidos, y es que mucho se ha hablado sobre quienes estarían llegando a la ronda de semifinales, donde incluso se habla sobre un enfrentamiento entre Eric y Andoni, donde finalmente el contendiente lograría eliminar a Eric, pues ahora se está hablando sobre quienes serían los ganadores de la ronda final, y es que el día de ayer se dio a conocer a los posibles dos finalistas, por lo que los enfrentamientos quedarían de esta forma, Denis se enfrentaría a Valeria en la semifinal, donde Valeria sería la ganadora de este enfrentamiento, posteriormente Andoni y Jacobo se enfrentarían en la segunda batalla de semifinal, donde Jacobo saldría victorioso de este enfrentamiento, llegando a la final un hombre y una mujer, es decir, Valeria y Jacobo serían los finalistas, ahora que también se está hablando sobre quien podría salir victorioso de esta final, y es que al parecer el triunfo será rojo, es decir, Jacobo es quien saldría victorioso de este enfrentamiento, pero obviamente todo son simples rumores, la información no se ha confirmado, ahora que me encantaría escuchar sus opiniones respecto a esto, será verdad o será mentira? Recuerden decírmelo en la cajita de comentarios, de igual forma no se olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.